Auteco y Motoaventurax invitan a toda la comunidad Pulsar del país al municipio de Tame Arauca del 11 al 13 de octubre de 2013 a la novena versión del Encuentro Nacional Pulsar un evento liderado por motociclistas y paramotociclistas contará con todos los escenarios para hacer más que un encuentro de motociclismo un acto de acercamiento y consolidación de una cultura que ya trasciende fronteras Tame, la casa de todos, Pulsar Colombia en dos ruedas Invita a Corpo Pulsar Arauca